Pues mira, tuve la suerte de que en su inicio se creó como un comité pues para marcar objetivos que iba a llevar la muestra y bueno, pues estuve en ese pequeño comité, en ese comité decidiendo objetivos que por cierto que se siguen manteniendo, muchos de ellos, pues claro, eran objetivos tan básicos como difundir el teatro, socializar, dar a conocer cultura a través del teatro, mejorar, luego ya había otros más específicos quizás docentes, mejorar la dicción, mejorar el lenguaje, aumentar la autoestima de los participantes, las relaciones sociales, o sea, esos objetivos se siguen manteniendo y bueno, pues en aquel momento también se decidieron pues relativos a normas por las cuales se iba a guiar la muestra, recuerdo pues incidir en el hecho de que fuera una muestra con un carácter cooperativo, no competitivo, eso fue algo que marcamos en ese momento y que creo que ha sido muy bueno para la muestra, el hecho de que bueno, hay un incentivo, pero es el mismo para todos los participantes y esto ha hecho que la muestra pues haya ganado en participación porque es asombroso cualquiera que siga la trayectoria, es una participación muy alta y también la calidad de las obras, ha habido obras que se han presentado de una calidad que para ser de un carácter local como es aquí, chapó, o sea que pienso que eso estuvo muy bien. Luego a partir, claro, a partir de esto, como te digo, fue los inicios, que esto era ya por el 1993, que luego he participado en la muestra, pues yo estuve pensando a la raíz de esta entrevista y pienso que, si no me equivoco, son como 18 años que he estado participando de manera continuada en la muestra, o sea que muy contenta de haberlo hecho. Importantes, pienso que todas, no podría así destacar, porque el hecho como yo preparaba las obras de teatro era de manera cooperando con los alumnos, era en coordinación con ellos y como una parte de nuestra tarea diaria del colegio, entonces aglutinando en esta obra de teatro diversas materias, pues lenguaje, plástica, música, con lo cual fuera una creación entre alumnos y profesora, por lo tanto, claro, todas son muy significativas, porque todas son un resultado creativo de ese momento, del aula, y bueno, luego aparte pues en cada una intentaba ir un poquito más allá, añadiendo algo, entonces yo que sé, ocurrió en la Andaria, pues me encantó porque era la primera vez que hacíamos unos telones enormes, pintados, o sea, fueron de las primeras, sueños en primavera, pues utilizamos luz negra, que nunca lo habíamos hecho, fantástico también, un amigo genial, pues también ahí la primera vez que incluía mucho coreografía, cantaban también los actores, fuimos haciendo como un simulacro de un teatro musical, claro, dentro de los límites de lo que es, porque eran niños, vive Quijote, también me recuerda gratos momentos, porque claro, era la primera vez que utilizábamos una tecnología, pues poner efectos audiovisuales en la pantalla, con los cuales interactuarán los actores, entonces todo esto para ellos era fascinante, para mí también, entonces por eso te digo que destacar una, ahora, si tengo que nombrar a lo mejor una obra que a mí me influyera mucho personalmente, personalmente, la que hice con los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, el ESAD de Málaga, cuando empecé a estudiar allí, y entonces la vida es sueño, la vida es sueño a mí, pues claro, fue la primera que hice aquí así con adultos, y bueno, porque el contenido además de la vida es sueño, pues tan espectacular en cuanto a conceptos filosóficos, conceptos humanos, está también ahí reflejado todo lo de la vida es de un teatro, este concepto de Calderón de la Barca está ahí, también latente, ¿no?, en la vida es sueño, entonces claro, pues es una obra que sí, quizás me ha marcado bastante. Para mí, el teatro como representación de lo humano, pues es algo que básicamente nos educa, ¿no?, todas las personas aprendemos por imitación, cuando vemos una representación de lo humano, pues ya sea en teatro, o sea en la vida diaria, o sea en el cine, o sea, es un aprendizaje, ¿no?, para la persona, entonces claro, el teatro pienso que a mí me ha aportado, igual a cualquier persona, consciente o inconscientemente, pautas de comportamiento, sentimientos, manera de sentir, de emocionarme, o sea, lo conceptuó de una manera globalizada al teatro en cuanto a cómo aporta para las personas esa catarsis en la cual aprendemos, entonces, claro, desde ese punto de vista considero que debo al teatro y al cine, pues gran parte de lo que soy, mi manera de ser y mi conducta, etcétera, ¿no? Y la muestra de teatro en particular, pues claro, era el incentivo que tuvimos con los alumnos, pues ese incentivo de venir a actuar en la Casa de la Cultura, nada menos al escenario, eso suponía un puntazo de querer participar y de hacerlo bien, y claro, le gustaba también el incentivo económico, con lo cual podían nuestros montajes ir ganando, más enriquecerse, vestuario, escenografía, etcétera, eso también era, y luego, pues claro, a nivel personal fue lo que me decidió a hacer arte dramático, que comentaba antes que lo hice, pues en la ESAD de Málaga y por la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia, bueno, me lo pasé genial, lo repetiría otra vez, y claro, pues se lo debo, bueno, se lo debo, al menos la muestra de teatro, toda esta participación hizo, por mi afán también de superarme y todos los conocimientos que yo adquiría allí, pues luego lo aplicaba, y claro, pues también pienso que le debo eso a la muestra, de alguna manera. Bueno, pues a ver, al hilo de lo que estamos comentando, si considero que el teatro educa y tal, pues posiblemente de cada obra que vi, de cada, me habrá impregnado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, si vamos concretando, por nombrar alguna, ya que he dicho, la vida es sueño, bueno, pues la vida es sueño me marca en ese sentido, ¿no? De ser una obra en la que se pone de manifiesto cómo estamos, lo que somos, es algo, pues, muy relativo, que depende del rol que te asignan, de tantas cosas, y de esa posibilidad de que tú puedes cambiar tu rol, ¿no? Creo que esa obra tiene todo eso que es muy importante para una persona, pero bueno, también si tengo que elegir obras que me marquen, que me gusten mucho, pues actualmente el teatro musical es lo que está haciendo para mí, ya, digamos, el no va más, porque ahí unir teatro, o sea, lo que es interpretación, danza, canto, bueno, esto ya, el no va más, ¿no? Y entonces, esas, cualquier teatro musical, pues no sé, My Fair Lady, West Side Story, también me gustó muchísimo, la he visto además recientemente, Los Miserables, esas obras, digamos, que, vamos, me fascinan. Estoy, como puedes ver, siempre estamos haciendo como relación a lo que, todas mis representaciones, con niños, tal, con el mío propio, entonces yo aquí, en cuanto a contestar actores o actrices, a ver, yo pienso que aquel alumno o alumna que se esforzaba por hacer una interpretación, dando todo lo que podía, pues ese es para mí el actor y actriz favorito, admirable, porque en aquel momento, pues, claro, tenía todo ese significado. Luego, por supuesto, porque, claro, esto, porque esa persona, esa personita que se esforzaba y tal, y aprendía y convertía el aprendizaje, convertir el aprendizaje en ese acto estético, que eso para un aula es lo fundamental, y hacer sentir al profesor y hacer sentir a los demás, por ahí, por eso lo destaco. Parece que me repito mucho, pero, bueno, es lo mismo, es que quizás hay tantas o tanto en mí del teatro, de la escena, de la interpretación, que posiblemente, pues, gran parte de lo que soy o todo lo que soy viene del teatro y de lo que yo considero que es la dramatización diaria que vivimos, porque todos estamos siempre actuando, seamos conscientes o no, toda la vida es una dramatización, y, entonces, todo ese conocimiento está ahí, de una manera u de otra. Bueno, pues, una frase, ya que he nombrado ahora vida y sueño, que me gusta mucho esta obra, por toda la riqueza conceptual que tiene, pues, digamos que podríamos rematar diciendo y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. La muestra de teatro, algo con lo que podría, y puesto que se acerca ahora el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues, yo pienso que algo que en la muestra se podría hacer de cara al futuro, pues, podría ser, digamos que, de alguna manera, incentivar obras en las que se representen, o sea, obras de autoras, mujeres, que han sido a lo largo de la historia, muchas de ellas muy olvidadas, no sabemos por qué, pero así es, y, entonces, pues, de alguna manera, pues, valorar, incentivar esto, ¿no?, en alguna de las muestras, digo yo que siempre, en alguna de las muestras, la mujer en el teatro como autora, como protagonista, valerosa, ¿no?, porque, muchas veces, aunque él sea una autora, muchas veces luego se tiende, se vuelve a tener la tendencia a que el protagonista es masculino, que está muy bien, y, por supuesto, hay protagonistas masculinos, pero que también, pues, son protagonistas femeninas, y, sobre todo eso, valorar el trabajo de autoras, pues, se me ocurre desde el siglo XVII, que parece ser que no hubiera habido nunca una autora de teatro, María de Zayas, por ejemplo, que incluso López de Vega la valoró mucho en su momento y tal, es una completa olvidada, bueno, pues, desde ahí hasta la actualidad, Gabriela Mistral, Isabel Allende, Nuria Esper, actuales, que estén ahora mismo en El Candelero, y todavía no tienen tampoco una repercusión muy grande, pues, hacer, no nombro más para que sean los propios futuros intérpretes aquí los que investiguen y vean que en la actualidad hay también muchísimas autoras y que están ahí unas obras dignas de estar representadas. Gracias. Gracias.